bueno vamos a ver qué pasa con este manurio porque porque se mueve todo el manurio se mueve pero si yo quiero ajustar que este es el bulom para ajustar el manurio y se mueve de esta manera qué pasa no ajusta está duro no ajusta y seguramente este está quebrado acá adentro donde está donde va la pepa seguramente está quebrado así que vamos a sacarlo y vamos a revisarlo y por el ruido que hace seguramente entonces vamos a aflojar el bulom aflojamos un poco y lo que voy a hacer ahora es golpearlo lo golpeo hasta que haga tope ahí se clavó la pepa acá yo sigo está clavado en la horquilla porque la horquilla tiene un tope abajo entonces lo que tengo que hacer es ir aflojando acá sigo aflojando el bulom hasta que sale a ver a ver si puedo sacarlo saco todo el bulom y va a salir ahí ahí de vuelta todo a ver si ahora baja no, no baja es el tacle abajo entonces lo que voy a intentar es sacar no, 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 no ahí está saliendo pero que pasa salió un poquito sale hasta donde está el bulom no, no, no se ve sale hasta donde está el bulom entonces va a salir solo del menú vamos a ver si es que está dando vuelta el bulom o todo si está dando vuelta todo no va a salir no, está dando vuelta todo lo que voy a intentar es sacar un momento si no, no, no por lo visto no sale no sale entonces lo que voy a golpear un poquito para que se afloja muy poquito lo golpeamos acá para que no se seguramente hay que cambiar este estémpero para que no se joda golpeamos un poquito para que no se joda porque la otra que podemos hacer es cortar acá la cabeza del bulom y si sirve este estémpero por acá me va a bulom y si no sirve el estémpero no va a salir de nada ahí está ahí está lo que le dije está quebrado por eso no ajustado está quebrado el estémpero no, mirá, voy a dejar el martillo el martillo acá están las partes mirá por eso que no ajusta por más que ajustemos el bulom acá está ajustando un falso así que este hay que cambiar hay que cambiar el estémpero y este ya tiene sus buenos años puesto acá ponerle grasa vamos a armar el estén este primero y le vamos a poner uno nuevo este con A11 se desarma este es un estém viejo creo que no viene más esto este es un bulom que tenemos que asegurarnos que no quede nada de partes adentro del estém porque no va a molestar para meter el estém este es un bulom no tiene ni tuerca nada abajo es simple el tema es que se hagan los bulones no esté jodida la rosca y este está mía complicado tengo que tirar todo este estén se puede reparar igual antes se lo reparaba porque era muy caro comprar cambiaba un estén ahora es barato esto si conseguimos un bulón más corto o que tenga la rosca por acá lo que se hace se corta acá derecho se lo corta derecho y si es como esta pepa se le hace un corte acá y otro acá y ahí funciona de nuevo y si es del otro modelo como este se lo corta en chanfle y lo volvemos a usar pero para esto tengo que conseguir el bulón más corto para que la rosca lleve como ahora no es tan caro un estén más accesible se le pone nuevo la bici antigua era más caro un manurio entero entonces se lo trataba de reparar y aparte que el material era más duradero era un manurio con un caño mucho más grueso estos son caños finitos que duran pocos meses este está costando salir siempre hay uno que cuesta ya está esta costando ahí está salió vamos a poner este nuevo vamos a poner esto esto no está en playero pero primero le voy a poner bien grasa acá está bien arrumbrado adentro aseguramos que caiga bien derecho ahí cuando ponemos el estén y el bulón hace esto es porque hizo tope siempre hay que dejarlo un poquito más arriba no en el tope porque no va a ajustar ahí viene el manurio en el tope siempre un poquito más arriba donde hace tope y con una 12 en este caso ajusto y ajustamos un poquito más porque después tengo que centrarlo bien en la rueda y ahora ponemos el estén una llave Allen de 6 sacamos la tapa sacamos los 4 bulones y ponemos la forma de nuevo ponemos como estaba estaba así vamos a ir roscando nos queda derecho tenemos que tratar que quede esto y este margen igual para eso vamos ajustando de los 4 vamos ajustando los 4 un poquito esto lo levantamos porque no lo puedo levantar más esto va a quedar más o menos así y ahora vamos ajustando ahí se movió el manurio pero eso va justo después porque lo voy a centrar acá con la rueda y ahí está tengo que ajustar bien el manurio acá así que ahí cambió manurio nuevo si quieren ver cómo cambiar la dirección acá por aquí le voy a estar dejando una tarjeta un vídeo si quieren ver cómo cambiar la dirección también si quieren cambiar la horquilla de una bicicleta como esta playera les dejo el vídeo ahí si quieren por ahí quieren ser completo cambiar la horquilla de dirección este tienen todo así que ahora quiero acá ajustar el quiero ajustar el manurio tengo que ajustarlo derecho a la jueza acá miro que quede derecho así se ve ahí que queda derecho en la rueda no, no se ve bien pero bueno tiene que quedar derecho a la rueda lo que está torcido acá es el porta farol este se mueve porque está este se mueve se mueve porque está floja la contratuerca ya le vamos a ajustar de paso está durísimo dos años que tiene bueno esto ya tiene que aflojar todo y ajustar pero bueno esto no le importa lo que importaba era el manurio lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa es que se mueve Gracias.